familia bienvenidos nuevamente a sabores mamalicha en esta ocasión con un producto estrella de nuestros amigos de mamalicha el loroco que es el loroco el loroco es una flor típica del salvador la cual se utiliza mucho para hacer las ricas pupusas se utiliza para hacer las pupusas revueltas queso con loroco una delicia yo lo he ocupado en diferentes platillos uno de los que me gusta mucho hacer son las enchiladas vegetarianas recuerda el sabor del loroco es muy parecido a lo que es la flor de calabaza entonces la puede utilizar en quesadillas normalmente las enchiladas es muy muy sencillo de hacer usted agarra descongela nuestro loroco lo pone en un sartén un poquito de ajo aceite de oliva hace un pequeño recado nuestras enchiladas las vamos a cubrir con salsita mamalicha esa ranchera que es también muy muy rica queso crema lógicamente también mamalicha y voilà unas ricas enchiladas vegetarianas con nuestro loroco y utilizando productos mamalicha recuerde 100% natural del campo a su mesa recuerde síganos en nuestras redes sociales facebook instagram en youtube búsquenos nuestro canal y denos like o suscríbase porque cada que nosotros subamos un nuevo vídeo usted será notificado y de esa manera podrá ver todos todos los vídeos de nuestra línea de productos mamalicha así que ya lo sabe recuerde que mamalicha es una tradición en segundo y y y y y y y